Hola ¡Toma, Chaz! ¡Cantando a la boca! ¡Coño! 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 ¡Vuelve adentro! Muy buenas tetes lindas, señoritas Solvenga y bienvenidos de nuevo a mi canal Estamos aquí de nuevo en Battlefield 1 En la campaña, en el décimo tercer Episodio, en la décimo tercera misión Con Bishop y Jack Así que vamos a seguir con ellos a ver que misión Más chunga nos ponen por delante Pensé que ya había perdido A todos los australianos ¿Qué puedo hacer por usted? Usted no, el chico, necesitamos mandar un mensajero A vanguardia, ¿de verdad? ¡No! ¡Sí! ¡No! No puede obligar al chico, se pondrá a tiro Nada más aliviará a que lo maten ¡No, no, no! ¡Puedo hacerlo! ¡No! Lo haré yo Muy bien Usted se queda conmigo Y usted Tendrá que correr ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¡Sniper! ¡Sniper! A ver Fuera Fuera A ver, por la calle Ahí por la calle Con este jao Tejadete, tejadete Uy, ahí hay punto, punto de algo Bueno, ahí no A ver Alguien más Alguien más Azoma, Azoma ¡Oh! Mierda No, no, con leche Puedo ajustarme Hace un poco Ahora sí No, tío, ¿por qué me...? Che, che, che No, no me mies así No me mies así Mierda Mierda A ver He hecho falta mi lleve de esto ¿Quién asoma? ¡Oh! Ahí está alguien por ahí ¡Eo! ¡Asoma! Ah, que no vas a asomar, ¿no? ¡Madre! ¿Qué le trajo? ¿Dónde me dispara? Ahí, encima en vez de agacharme Tiro un pico Muy bien Como que me abundan Me voy a tirar, ¿no? ¡Hala! ¡Para tu casa! A ver, sí, mejor cojo el prismático Saber dónde cojones está la gente Vale, no sé si se ve a mí A ver, a ver, un momento Un momento de ahí Ahí, la meta Ayudera, quieto Ahí, perfecto En toda la chota Madre mía Estoy reventándome toda la munición Ya, nada más empezar Vaya plan ¡Uff! Esto es un primero limpio Y luego corre Pues vámonos a correr Hay que llegar hasta Hasta ese punto ¡Eh, eh, eh! ¡Ajá! ¡Tío! Muérete ya, venga A ver si no me suma alguien por ahí delante Por ahora no ¡Uff! ¿Y ahora? ¡Ahora de qué! ¡Madre mía, tío! A ver A ver, ¿no puedo sentarme? No, así ya no le veo miedo Bueno, tengo que correr ¡Vámonos! ¡Lanza un casquillo! ¡En serio! ¡Ah, you're kidding me! Tú recarga malas Venga Mi casquillo es lecher ¡No, mierda! Eso me quedan... ¡Uuuh! ¡No, no, 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 no! ¡Carallo! Madre mía Esto es más... ¡Cuño! ¡Mierda, tío! Puerta, puerta, puerta Ya, me les hace falta ¡Ya! ¡Dame! ¡Oh! ¡El hacha! ¡Vamos a talar! ¡A talar! Vale, pues sí ¡Hala! Vale, a ver Esto es listo Ya no me queda munición aquí Vaya tú Uy, eso es que hay alguien Pues, hora De cortar la madera ¡Taca! ¡Masaje! ¿Puedo entrar? No, tío Quería entrar a modo moicano ¡Rasca! ¡Rasca! ¡Haleche! Vaya, fail No sé romper eso Vale, necesito cajas Cajas de municiones Hombre, a mí no me fastidéis Yo quiero cajas de armas Munición No, no puedo ir en plan Ahí, el último patriota A ver A ver No hay nadie No hay nadie ¡Ay, qué bonito! ¡Vámonos! No hay por aquí No hay por allá ¡Rasca! ¡A la mierda puerta! Vale, pues ya está Mierda, me han visto No, no, justo se me para No, tío No te pares ahí Madre tío, que me mandáis Sin munición, mamones Coño, otro, otro No, no Y última bala por ti, tío Te regalo ¡Ostras! No Pues nada, tú ¡Tasca! Y, y... ¡Al suelo! Espera, me lanzo casillo ¿Cuela? Pues sí Parece que tendremos problemas Vamos, corre, 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 corre Al suelo ¡Uh! Tío, me lanzas un kick, mamón No, 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 no me ves, no me ves No, deja de correr, deja de correr No me mate, no me mate aún Deja de entrar Por la ventana No, deja de entrar por la ventana Me cago en la leche Ah, vale, vale, tío No he venido el mouse ahora Te clavo ¡Uh! Esto es nivel hardcore, ¿eh? Hola ¡Estaba machazando en toda la boca! ¡Coño, coño, coño! ¡Vuelve para dentro! ¡Hola! ¡Coño, está ahí! ¡Tama! ¡Pum! Sí, ha hecho pum, ha hecho pum ¡Madre, el cordero! ¿Dónde vais para ahora? ¡Ah, mierda, para dentro de casa! Tiene que salir por otro lado ¡Uy, aquí queda ahí! Es Nada Es un bug gráfico Cachis O sea, me estáis mandando A tomar por saco Con un hacha de... Bueno, le iba a decir de mierda A ver, tampoco es de mierda Pero, joder Una puñetera arma de melee Que vaya... Vale, voy a mangar armas ¡Qué cojones! Vale It's something Va a tocar tirar de mangar armas No, no ¡Eh! Ahí sí, venga Una tuve Voy a hacer una pequeña recogida De municiones Pim, pam A ver, paso por encima Pala, saca Paso por aquí Saca y saca Perfecto, ya está 12 balas Ya sé más Que me ando para salir Me cago en leche Vaya jefe Más cabrón me ha tocado ¿Qué es esto? A ver Ah, muy bien Májate Estáis aquí Rascando las pelotas Y yo ir pasando las putas Vaya tela Vaya tela de equipo Sí, sí Te daría con el hacha ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Todo esto se va a la mierda Tengo que volver con Whitehall Vuelve a casa Madre mía Venga Corre Madre mía Madre mía Que ganaba por mí Que ganaba por mí Corre, corre, corre Corre, mierda Me puse a los cañones Aquí para liar la parla No, mejor que no No voy a perder el tiempo Ahí Es que me peleo en el culo A balasos Vámonos Corre Cuño No me han visto No me han visto No me han visto Cuántos kikos tengo Solo uno Ole tú que bien A ver Me tienta Vamos a ir Ay mira, vaya metazo Ataca Mierda A correr A correr No, no, no No me matáis aún No me matáis aún Joder ¿De qué me ha ido? Vámonos Give me, give me Mirad, aquí no hay ángulo Ah, no, no Aquí, aquí Carga, carga esto No, no Carga, carga Eh Ah, vale Coño, va a ir Ah, no, no No va a ir Eh, fuera Venga, tío Listo A ver quién se asoma Eh, eh Venga Con esto soy tan valiente Va, ya está Ahí, guay Que me han mandado A que me se pillen Mala gente Madre mía Joder, podría haberme matado Pero no lo he hecho No, ya he visto que no Joder Buen tiro Sí, bueno Lo vi ahí parado Y entonces Yo Todas las vínimas Están cayendo Lo que yo pensaba Bishop, informe al puesto De retaguardia De que avanzamos Oiga, no se preocupe Puedo arreglarme Cabe trabajo Arma arriba Evita zonas descubiertas ¿Entendido? Entendido Vámonos Tengo que llegar al puesto En retaguardia Hasta allá Bueno, aquí parece más tranquilito Parece Madre mía, aquí no queda nada de pie Vámonos Bueno, si Este me parece un paseíto Por el campo Un domingo De primavera Con las balas Por el cielo Eh, eh Tengo la pincho ¿Dónde están todos? No, no sé Pero tengo un caballito Para mí Tengo un caballito para mí Mira qué guapo Mira qué guapo El pincho Ay Qué bonito Venga, vamos para arriba Aquí Arre, arre Va, espérame aquí Ahora vengo Vaya, muy bien O sea, se han pirado Qué mamones Los que no lo sepan Por el mensajero Posición aliada perdida Hemos ordenado fuego de artillería Para cubrir la retirada a la playa Bombardeando aldea Y fuertes periféricos Mierda Mierda Foster Cojones Corre, 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 corre Nada más que los parió Mierda Bombardean su propia posición Para cubrir la retirada Pero cojoputas Encima sin avisar Te deja una notita ahí De papel ahí A ver si la encuentras de milagro Y se pide a bombardearte Vaya, tera Bueno, tú Corre, 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 corre Vámonos Ya Tapo ahí con espada Sí Vámonos Like a boss Ya llega la artillería Mierda Ya Ya Cuño Joder, ¿no? Dios Keep going, ¿no? Vámonos para acá Corre, corre, corre Tío, ¿en serio? ¿Se buguea eso? ¿Por ahí me deja pasar? Deja pasar Por entre bombas Y no por un ¿Qué haces? Epitrafilla O sea, ¿puedo saltar? ¿Y me quedo para saltarle ahí? ¿Y me quedo para saltarle ahí? No ¿Me cachis? Vale, qué pena Ahora ya soy demasiado épico ya Vale, a ver Para arriba, chavales A ver ¿Dónde está Whitehall? Vale, caballito Espérame aquí Whitehall Novedades de retaguardia Espere Ayúdenos aquí primero Ayúdenos aquí, tío Prepárense ¡Prepárense, soldados! ¡Eh! A ver, chen, si Ahora No Iniciate cuenta, vale Ven A ver Ahí Ahora Cabeza ahí Espera esa cabeza Ahí Buen disparo, biso ¡Ay, chen, 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 chen! ¡No! Madre mía A ver Ahí, uno No, no Espera, espérame ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí! ¡Eh! ¡No, no, no, no! La tengo escopeta ¡No! ¡Madre mía ¡Eh! ¡No, ponte adelante! Ahí, gracias ¡Hola! ¡Oh, mamón! ¡Coño, coño, coño! ¡Una mierda! O sea, se va a quedar Tu tía ¡Oh! ¡Ganaron titanque! ¡Venga! ¡Coño! ¡Bum! El señor no ha muerto con eso, tío ¡Oh, cables, trampa! ¡No, no, 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 no! ¿Me puedo matar a Mele? ¡A Mele! ¡A Mele! ¡A Mele con dos cojones! ¡No, no, no! ¡Que me mata a mí! ¡Que me mata a mí! ¡Joder! ¡Tome ya! ¡Kiko! ¡Ah! ¡No hay más Kiko! ¡Muy bien! ¡Hachazo! ¡Tú también! ¡Hachazo! ¡Me cago en la leche! ¡Coño! ¡Estoy a uno de vida! ¡Estoy a uno de vida! ¡No me entres! ¡No me entres! ¡Eso! ¡Uf! 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 ¡Me ha ido de justo esto! ¿Eso es gas? ¿Lancellamas? ¡Ah, no! A ver si puedo hacer una carga valloneta, tío o algo A ver, no sé Armamento, armamento ¡Ven! Ahora hay municiones A ver ¡Eso! ¡Al infierno! ¡Fuera de aquí! ¿Eh? ¿What? ¡Gracias! Ya sabe lo que es tener su edad Foster Joder Tengo que ir a por el chico Vaya, haré como si no le hubiera visto No es culpa suya Claro que sí Otra muerte más sobre mi conciencia Vaya, vaya, tiene poco tiempo Wow, pues hasta aquí este capítulo de hoy chicos Con un marrón bastante grande que nos han dejado Nos va a tocar ir a rescatar a Jack en el siguiente episodio Porque si no la artillería lo va a dejar hecho papilla Básicamente Y nada chicos, como siempre espero que os haya gustado Que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!